Seguimos con la información porque el Papa Francisco advirtió que el daño que la humanidad está haciendo al planeta ya no es nada más el tema del clima y el cambio climático, el cambio en el agua y en el suelo. Aseguró que ahora la amenaza es para la vida misma en la tierra. El Papa Francisco dijo que ante este panorama no basta con repetir declaraciones que nos hacen sentir bien, sino que debe haber responsabilidad, concreción y competencia, fue lo que dijo el Papa Francisco desde el Vaticano.